El municipio de Taminango adelanta la gestión hace varios años en la construcción de un acueducto en el corregimiento de Puerto Remolino, sin que la iniciativa avance de manera significativa. En las últimas horas, FINDETER, entidad encargada de ejecutar las obras, dio un nuevo concepto técnico que deja en el limbo las obras. Bueno, es un proyecto que viene hace más de siete años, es un proyecto que se contrató a través de FINDETER. El proyecto valía primero 5 mil millones de pesos, en la anterior administración, la gobernación de Nariño y el municipio le incorporaron 5 mil millones de pesos más, convirtiéndose en un proyecto de 11 mil millones de pesos, esperábamos que ya era lo último. Volvieron a hacer un replanteo en los estudios y diseños y ahora el proyecto necesita 10 mil millones de pesos más, o sea, el proyecto se va a convertir en un proyecto de 21 mil millones de pesos. Ayer tuvimos una reunión con FINDETER, con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con la gobernación, donde ya se tienen los estudios y diseños de qué es lo que se necesita. Ahorita es hacer la revisión y poder hacer la gestión del proyecto. Hay muy buena voluntad del señor gobernador por ayudarnos a gestionar estos recursos que faltan. El mandatario solicita a las autoridades de orden departamental y nacional consolidar los recursos y acciones necesarias para obtener la financiación que subió en más de un 100% esta semana. Desafortunadamente hubo una mala planificación en el proyecto, en la elaboración del proyecto, y la verdad también hemos tenido muchos inconvenientes con FINDETER, ha habido mucha demora en los procesos y el proyecto ha tenido tres reformulaciones, entonces ha venido subiendo su valor debido a que hubo carencia en algunos estudios y en algunos diseños, cosas que no se contemplaron, o sea, elementos que no se contemplaron. El mandatario espera una respuesta de la entidad nacional que no avanza en la construcción del acueducto en la población, que presenta un crecimiento significativo en su turismo y en especial en la recepción de viajeros a través de la vía panamericana, hoy despensa agrícola y ganadera del departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!